Bueno, está claro que hay mucha diferencia, ¿no?, de venir de jugar competiciones junior, no competiciones juveniles, con la selección nacional, a debutar con la selección absoluta, el cambio es muy grande y, bueno, es un orgullo, ¿no?, pues estar aquí, poder disfrutar, ¿no?, de las compañeras, del juego, aprender y, bueno, muy buenas sensaciones de poder, de haber podido vivir esta experiencia. Bueno, ha declarado Jorge que, probablemente, de cara a ese compromiso con Macedonia en el mes de junio, se va a contar con alguna de las jugadoras que habéis debutado en este trofeo, más que nada porque, bueno, hay que cubrir las bajas posibles de Nelly Carla y, sobre todo, de Nelly Apenas. ¿Tienes confianza en ser una de esas que sea de esa convocatoria crucial? No, la verdad es que no creo. No sé, vamos, todo se verá, no más adelante y, bueno, pues si estás, pues es un orgullo, ¿no?, y a dar el máximo para aportar todo lo que puedas al equipo y, si no estás, bueno, pues no pasa nada, hay que seguir trabajando y ya para las oportunidades. Gracias. 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 Gracias.